Esta canción de rap va con mucho respeto para todos mis amigos fraganceros Espero la disfruten, únanse todos ¡Vamos! Soy el Memito Fiu Fiu y con mucho cariño conocido como Memo Ofertas ¡Vamos! ¿Cómo dice? ¡Hola! Soy el Memo, saludos con respeto a todos mis amigos del mundo fragancero A partir de ahora ya no haré más programas, también les prometo que no copiaré nada Todos mis amigos son los reseñadores, los quiero y les confieso que son unos amores Besitos trompitas para todos ustedes, con cariño ¿Qué pasó? ¿Qué estás diciendo? Ándale, te paso el micrófono para que hables, canta, canta, ándale Cállate la boca, bigotes enroscados, andas enojado porque no te he invitado No digas tarugadas, trompitas de pescado, porque yo ni en cuenta, nunca te he tomado ¡Ja, ja, 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 ¿Tú qué pasó? A ver tú, pulgarcito con ojos A ver, unas palabras Ándale, U, A Muchas gracias Memo, que me hayas invitado Porque a mí ni en cuenta, nunca me ven tomado Arriba el DF, cómate unos taquitos Taquitos y sodita Diga no, a la piratería Ah, como ¿Por qué eres así? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué me dices eso? Ah, no, 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 no Estás mal, pulgarcito Vamos a rapear ¡Eh! ¡Uh! Cállate la boca, no digas tarugada Ta porque estás bien feo y nunca aguantas nada ¡Vamos con Tuti! Con esta me despido, manilla el esprayazo Lo único que pido, que hay Memo para rato Sí, así es A ver, alfa, hasta para allá porque te voy a echar al frac Pórale, chúscale de aquí Unos ojitos de huevo con cariño Me despido, su amigo Memito Fiu Fiu Hasta el próximo rap ¡Eh! El esprayazo ¡Adiós! 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 Gracias.